Música 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 Después de mucho tiempo Ayúche en el enate Ayer urebón de veces Perdona jamuá Que talle se camare Sufrija huecuá Se por en la llápa Azubá angatá Después de mucho tiempo No me quiera lloyer No y me iros se cambia Música Será enjumillé Música 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 ¡Suscríbete! 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 antes me da esa puerta a la isla, me he preparado esa cama, pero hoy te está más hambre. Que tamo hacemos pensar, con vellejo de repente, paetigo y que nacame, presejamo a ser ella. Que tamo hinderá y juca, que pasará con el tiempo, pase de este momento, añe Perú, mañe, quebrantá. Música Bueno, seré en viejo mí, tal vez coñan el destino, ya lleíban así motivo, para acá e o yo he huí, echa tono jetumí, catapuita seco ape, más que mil feliz viaje, adiós seré en viejo mí. Música 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 Y a tu palo, se deja de mí te lo ponderá Como ya te leímos el nuevo día Si se me va a comprender y por año no es sincero Si la voluntad que no hay que tuya exigir Con abano y cojo y te arrendó hacia el hielo A un peirán me dice no, ya y con dos paisa voy A un peirán me dice no, ya y con dos paisa voy A un peirán me dice no, ya y con dos paisa voy Y a tu palo, se deja de mí te arrendó hacia el hielo Y a tu palo, se deja de mí me dice no, ya y con dos paisa voy A un peirán me dice no, ya y con dos paisa voy Haga guarado, se lo que se ama, se tapu y mime Dere con mi piel, beja y bagare que se pegue Azape ante no lo que se ha ido aporando mal La peza y mase angayara mamu baime Haga guarado, se lo que se ama, se tapu y mime Dere con mi piel, beja y bagare que se pegue Azape ante no lo que se ha ido aporando mal La peza y mase angayara mamu baime Haga guarado, se lo que se ama, se tapu y mime Dere con mi piel, beja y bagare que se pegue Azape ante no lo que se ha ido aporando mal La peza y mase angayara mamu baime La peza y mase angayara mamu baime Pena pevote la peza y mase angayara mamu baime Sentirla mamu baime que hiciera en mí, pues en maena. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!